hola bienvenidos espero que estén bien una de las preguntas más frecuentes que me hacen es sobre el cepillo que utilizo en algunos de mis vídeos para darle textura a mis figuras pero como no es tan fácil de conseguirlo en este vídeo te voy a enseñar cómo hagas tu propio cepillito y vamos a utilizar un cepillo como estos que es muy fácil de conseguir son para pedicure o manicure y las encuentras en esas tiendas que todo cuesta 3 o 4 pesos vamos a darle forma con nuestra porcelana fría y 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 para mí para mí a veces es muy difícil estar grabando y que las cosas me queden exactamente como yo quiero por estar más cuidando la cámara no me enfoco tanto en la figura pero ustedes podrían hacerle una carita más bonito la carita más bonita más bonita más carita más bonita más bonita más transparente Ahora ya podemos utilizarlo para darle textura a nuestras creaciones de porcelana fría, arcilla o plastilina. Bien para limpiar nuestras uñas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.